Esta noche está buena para hilos de fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna y tu cara bella No me hace falta más Una guitarra que haga Tu amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Tu amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena pa Para para pa pa Para para pa 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 Lo fanpare Pa Para para pa pa Para para pa 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 One again Tengo la llamada y tanda un mensaje y texta Si la cosa se complica Intentas un pretexto Para decirle a ella Que no quieres ser con él Te vas a dejar conmigo Tú quieres ser mi mujer La mujer bandera Bonita sin vela Yo la pido tanto Solo vez en cuando Que me dé un besito Y que me quiera A su manera Yo quiero estar con ella Cuando se activa mi negra Siguiendo el ritmo lidera Con sangre la tiene las veras Rompiendo las escenas Se va Va Calentando más Más Y el DJ Le da Un poquito más allá Una guitarra que haga Tu amor que suene La palma que haga Lo fanpare Guitarra que haga Tu amor que suene La palma que haga Lo fanpare Y suena ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, pa, 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 pa! Los fanpare ¡Para, para, para, pa, pa! Para, para, pa, 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 pa! Soy princesa alguien en donde Cuando me bailas Cuando me mires Cuando me besas Tu amor se sube Hasta la nube Y a mi cabeza Y bailando así me hace sentir que yo voy Desde Panamá hasta Brasil, Venezuela hasta Medellín De Miami hasta Madrid, yo me hizo cariño pa' ti Si quieres más, más, el DJ la dada No me hace falta más Que una guitarra que haga Tu amor que suene La palma que hagan Lo fanpare Guitarra que haga Tu amor que suene La palma que hagan Lo fanpare Y suena pa' Pa' la pa' la pa' la pa' Pa' la pa' la pa' Pa' la pa' la pa' Lo fanpare Pa' la pa' la pa' 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 Yo y monté la pura Practicando Yeah Juanma que No Ca' Pa' la pa'ちょっと